Les piden celeridad en estas investigaciones. Según familiares de Jesús Miguel Cañazaire y Carla Beliot Rodríguez, estos festejaron la noche de Año Nuevo en la discoteca Planta Baja, en la calle Figueroa, lugar donde la madrugada del 1 de enero fueron vistos por última vez. Nos quieren ayudar, queríamos pasar a un ambiente y se enojaron, se molestaron, la verdad no nos quieren ayudar. Ahora su abogado dice que nos va a falsitar la cámara, pero dice que no sirve, que hay que sacarlo, o sea, no nos quieren colaborar con nada, no nos quieren ayudar. Los locales nos dijeron que no había seguridad, que estaban tres chicas viendo, que la cámara desde el sábado se ha aduinado, no tenemos ninguna prueba de acá, solamente esta cámara y aquella, tenemos fotos en el Facebook que han publicado que acá estaban. Anoche, personal de la fuerza anticrimen inspeccionó los ambientes del local mencionado. Estos evidenciaron que las cámaras de seguridad internas y externas no funcionan. Mis clientes están nerviosos, se nos viene a hacer una serie de acusaciones, que mis clientes tienen antecedentes criminales, de que están las grabaciones aquí, que no seríamos los culpables. Entonces no es así, yo quisiera por favor, en el principio de igualdad. Van cuatro días que sus familiares los buscan desesperados. Piden a los agentes del orden celeridad de las investigaciones. Piden a los agentes del orden celeridad de las escuelas.